Por segundo día consecutivo y ahora sí con la presencia del Ministro de Salud, continúa la intervención del Gran Santo Domingo. Susan Castaño nos acompaña en directo para esto. Hola Susan, buenas tardes. Saludos, y es que CDN da cobertura a estos operativos y esta vez nos hemos trasladado hasta Cristo Rey de este Distrito Nacional, donde el Ministro de Salud Pública, desde tempranas horas de la mañana de este jueves, encabezó el operativo, además del ensanche, la fe y otros puntos contemplados a intervenir. Durante esta jornada, que en comparación a la primera fase, contaba con mayor apoyo institucional, en esta ocasión fue mínimo, llegando a dividir las actividades en realización y entrega de mascarillas y pruebas rápidas durante el día y la fumigación y desinfección de espacios públicos por las noches. Los camiones estaban en son, están dispuestos en diferentes lugares. Este está acá, usted va a la San Cristóbal y ahí está el otro camión, que está trabajando todo ese sector de la Agustina, Agustinita, etc. Y ahí está el camión donde las brigadas que empiezan temprano en el casa a casa, van identificando casos y aquellos que califican para las pruebas son referidos aquí, usted ve la fila aquí de las personas que van llegando, se le hacen sus pruebas rápidas y el PCR, aquellos que califican para la realización del mismo. Eso se toma y se envía al Laboratorio Nacional. El ministro Rafael Sánchez Cárdenas abordó diversos temas en torno al incremento en el número de fallecidos de los últimos días, además de la capacidad de camas disponibles y el reforzamiento de las medidas para así evitar la propagación del virus. En este momento yo diría que el pico ha aumentado el indicador que teníamos que andaba entre 37, 38 la ocupación en UCI y la ocupación hospitalaria que rondaba 39, 38, 40. Ahora estamos en 51 en la ocupación de las camas de COVID hospitalaria y en un 43%, 42.9% en la ocupación de UCI a nivel general. Durante el recorrido realizado por CDN se observó gran número de personas realizando filas en respetar el distanciamiento, en espera de realizarse pruebas, además de que en comparación al primer día de esa segunda fase de intervención, no se llevó a cabo la entrega de mascarillas casa por casa. Ascienden a 7 los sectores a intervenir durante este jueves en por lo menos 5 áreas de salud del Gran Santo Domingo. Esa es la información que tengo, más adelante volveremos a ampliar con esto. Retorno contigo al estudio.